El cantante mexicano Pancho Barraza reveló en entrevista que él no puede infectarse de coronavirus ya que su tipo de sangre le ayuda a crear defensas para este virus. Esto lo supo después de someterse a varios estudios con tres médicos diferentes. El antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, recibirá una inversión total de 108 millones de pesos en obras. En la primera etapa se destinarán 65 millones de pesos para incrementar el número de camas para atender pacientes con COVID-19. Cerca del 50% de los diputados del Congreso del Estado de Jalisco han dado positivo a coronavirus. 17 de 38 legisladores se encuentran ya aislados luego de conocer los resultados y todavía faltan cinco por confirmar si tienen el virus. Millonaria inversión al antiguo hospital civil. Con el objetivo de brindar la atención necesaria a pacientes con COVID-19, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ejecutará una serie de obras de mejoramiento en el antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, uno de los hospitales de referencia del plan de reconversión hospitalaria, anunció el gobernador Enrique Alfaro. Para poder hacer una renovación de sus equipamientos, de todo lo que va debajo, que no vemos qué es lo que hace que funcione un hospital y que tiene ya décadas de no ser atendido, venimos a hacer una intervención integral, queremos dignificar los espacios donde los héroes que hoy están luchando por cuidar a los jaliscienses, nuestros doctores, nuestras enfermeras, nuestro personal médico en general, trabajan y se juegan la vida todos los días. Para Cuadratín Jalisco, Aremi Reyes. Honor a quien honor merece. Fue el pasado 4 de junio cuando el elemento policíaco Rodolfo Exzaúl Velarde realizaba su trabajo de contención en la manifestación por Giovanni, cuando uno de los participantes le roció el líquido flamable y le prendió fuego. Este miércoles el presidente municipal, Ismael del Toro Castro, le otorgó una medalla al mérito por su destacada labor al interior de la corporación. 18 de ellos recibieron un reconocimiento, ya que llevan más de 29 años al servicio de la seguridad pública, reportó para Cuadratín Jalisco, Monserrat Cuevas. Rehabilitan carretera estatal. A decir del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, la rehabilitación de la carretera estatal 544 está a nada de concluir, contribuyendo con ello a un rápido y seguro traslado desde la capital del estado hacia la costa del Pacífico. Es de señalar que la rehabilitación de 96 kilómetros tuvo una inversión, según datos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de 197 millones de pesos, es decir, poco más de 2 millones de pesos por kilómetro. La rehabilitación que contempla desde el municipio de Talpa de Allende conecta con el Pacífico a través de tres pueblos mágicos, Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste, hasta llegar a Puerto Vallarta. Para Cuadratín Jalisco, Javier Frías. Coronavirus en el Congreso del Estado. Ya está confirmado el contagio de COVID-19 entre más de la mitad de los diputados del Congreso del Estado de Jalisco que han recibido resultados positivos de la prueba PCR. Después de la sesión del Pleno del pasado 21 de julio, 17 de 38 diputados que integran el Poder Legislativo dieron positivo al examen y todavía faltan cinco por saber sus resultados, por lo que también están en búsqueda de quienes tuvieron contacto directo para descartar más enfermos, afirmó la presidenta de la mesa directiva, Sofía García Mosqueda. Teníamos 30 personas cercanas y cercanos tanto a los diputados o diputadas positivos como el área de Secretaría General, Lídico o procesos legislativos más bien. Eran 30 personas, las cuales se fueron a hacer sus pruebas. Le va a hacer el mismo protocolo el día de hoy, hablar con cada uno y cada una de los diputados positivos para poder sacar el listado. ¿Cuántas más se van a ir a hacer más pruebas? Para Cuadratin Jalisco, Aremi Reyes. Mala imagen el caso de guanajuatenses en Vallarta. Hechos como el plagio masivo de personas en Puerto Vallarta no contribuyen a la reactivación turística de la ciudad, la cual se encuentra levantándose aún del embate de la pandemia del coronavirus, según consideró el presidente local de la Coparmex, Jorge Cariaga Jiménez, quien añadió que esta noticia llegó en muy mal momento. El líder empresarial lamentó este y todo tipo de hecho violento máxime si alguna persona pierde la vida. No obstante, señaló que la difusión que se le ha dado al suceso no contribuye a la imagen del destino, sobre todo ahora que se busca volver a activar la economía. No queremos con esto decir que se tiene que ocultar la información, pues que hay esta nota en el peor momento de la reactivación, igualmente que como está cayendo el estado de emergencia en el que estamos a punto de entrar. Para Cuadratin Jalisco, Javier Frías. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su confianza en el proceso legal al que está sujeto el exdirector de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Reveló el mandatario nacional que como testigo colaborador, Lozoya va a tener ciertas consideraciones que así lo considera la ley, porque lo que se pretende es conocer más sobre el modus operandi, sobre los ilícitos, los implicados y que se profundice en la investigación. Los deportes con Luis Miguel Ruiz El delantero del Atlas, Luciano Acosta, quiere que su equipo sea contundente para no sufrir en los próximos partidos y para el duelo ante Pumas, sabe de la importancia por sacar los tres puntos. La Liga de Balompié Mexicano presenta el torneo por ti, certamen de pretemporada en Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz. En Jalisco estará el grupo A con halcones de Zapopan, la furia roja de Jesús María, jaguares de Jalisco y las dos nuevas franquicias San José y Morelos Fútbol Club. Este pelotón jugará en el estadio 3 de marzo. América anuncia que Manuel Aguilera y Andrés Ibargüen se encuentran lesionados. En el caso de Aguilera está en duda, mientras que Ibargüen se perderá de dos a cuatro semanas de actividad. El clavadista jalisciense Iván García se mostró triste por el incendio ocurrido en uno de los gimnasios del CODE donde entrenaba. Sin embargo, agradece al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo CODE por no desampararlos. También Jalisco fue, como dices, uno de los primeros estados que abrió las instalaciones para entrenar y obviamente eso se agradece. Se agradece el apoyo y la intención que hay de parte de Jalisco para ayudar para no desampararlos. Luis Miguel Ruiz, Cuadratin Jalisco. Pancho Barraza, inmune al coronavirus. Como parte de la promoción del lanzamiento de su sencillo La Fuerza, el amor, el cantante Pancho Barraza realizó una conferencia virtual en donde destacó al comentar que él es una persona que no puede infectarse de COVID-19, ya que por su tipo de sangre le ayuda a crear defensas para este virus. Sí, sí, entra. No estoy exento de eso. Pero cuando entra, me hace que lo reproduzca como una vacuna para mi persona. Asimismo, Pancho platicó que el disco contendrá 10 temas y destaca que en su video tuvo la participación de su esposa Gaby González, siendo ella la musa que ha inspirado varios de sus temas con gran éxito. Asimismo, Barraza destacó que ya tiene sus primeras fechas de trabajo en la Unión Americana y estas son en Kansas y Alabama, las mismas que están programadas para el mes de agosto. Armando Valdés, Cuadratín, Jalisco. Marilyn Manson, de estreno. El cantante estadounidense Marilyn Manson lanzó hoy su primer sencillo de su próximo material discográfico titulado We Are The Chaos, siendo este su trabajo número 11 dentro de la industria discográfica, mismo que saldrá al mercado el próximo 11 de septiembre. En un comunicado, Manson destaca que este disco fue grabado por completo sin que nadie lo escuchara hasta que estuviera finalizado y donde definitivamente hay un lado A y un lado B, donde al final corresponde a la gente poner las piezas del rompecabezas en su lugar destacando la letra de la música. Armando Valdés, Cuadratín, Jalisco. Sigue estas y más noticias en nuestro portal jalisco.cuadratin.com.mx o búsquenos en redes sociales como Cuadratín, Jalisco. Reportó Laura Yanet Aguilar.